¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario y a seis asaltos, se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 52, 500 kilos, 5, 2, 500, con un récord de una pelea perdida. Es oriundo de la ciudad de Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, Iván Mesa. Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 51, 800 kilos, 5, 1, 800, con un récord de cuatro peleas ganadas. Tres de ellas por knockout. Es oriundo de la ciudad de Galvez, provincia de Santa Fe, del barrio ideal. Tobías Reyes. Primer round. Mucha gente prendida, Charito. Interactuando con el hashtag boxeo de primera. Afortunadamente. Luis Ramírez me dice allí de Centro de la Nuca, me dice, olvídate del fútbol, hoy es noche de boxeo. Buena suerte. Todos los ámbitos aquí prendidos en el Rincón de Santa Fe. Recordemos que en la primera fue victoria de Tobías Reyes, quien le ganó knockout técnico en una vuelta a Franco Iván Mesa. Combate, revancha entonces. En la primera de la noche, en la capital de la provincia Santa Fe, Sina, la tierra de Carlos Monzón. Segundos afuera. De Julio César Barro, que del Tata Valdomini. ¿Cuántos son? Comenzó. ¡Sena la campana! Empiezan las emociones. Pantalón rojo y negro para Tobías Reyes. Un buen cross. Puro negro para Franco Mesa. Un buen pescado. La primera terminó rapidito, Sergio. La tenemos con los ojos bien abiertos porque el Pitbull muerde y lastima. Cruz a la izquierda allí Mesa. Bien. Buen combate. Un boxeo en construcción, pero al cual hay que ya remarcar. Reyes. Que es Gia Chicara Mesa. Que mete ya. Reyes es de Galvez. Mesa es de Villa Gobernador Galvez. Para diferenciar las dos ciudades. Muy bueno. Quiere pasar el ataje Mesa. Buena cintura de Reyes. Que ahí mete el jump. Firme. Pesado. Para construir la maniobra. Va otra vez. Se suelta en ataque con mucha naturalidad Reyes. Cuatro victorias en fila para Tobías Reyes. Tres las logró antes del límite. Qué buena mano. Ojalá el cuerpo sale Mesa. Parece que pega pensando en salir antes que otras cosas. Cruz de izquierda. De Villa Gobernador Galvez pasa el ataje de Reyes. Mete derecha. Genial. Tiene un jump que lastima Sergio. No es para marcar distancias. Es para directamente... No hay sondeo. No. Lo lanza y deja huella. Propone el jump rápido. Aunque no tan picante. Mesa. Muy bien. Uno, dos. Para intentar atravesar... Excelente. La tormenta del primer asalto. Lindo gancho de Reyes. Llegó con justeza la zona blanda. Se planta Mesa. No le importan los antecedentes. Buena guardia. Como dijo Cherito, 3 de 4 por knockout. Mesa tiene en el rincón a Tito Bermúdez, el papá. De las hermanas Bermúdez. Excelente. De la campeona mundial Daniela. Lindo gancho de otra vez abajo. De Reyes. Gancho de izquierda. Sí, porque Bermúdez sigue siendo campeona mundial. Gancho de derecha. A pesar de perder ante Amanda Serrano. Y también Evelyn, por supuesto. Lo domina. Tocando para la izquierda a Reyes. Se planta, se revela Mesa. Pero está muy certero Reyes. Cada golpe parece doler. Está viendo unos buenos. Tito Bermúdez está acompañado por Gustavo. Su hijo en Ramos. Y lo mandan al ataque. A pesar del tenor de la pegada de su oponente. Ahí lo tiene Reyes. Es la zona que le gusta al pitbull. Que mete el gancho. Excelente. Está llegando a la orilla Mesa. Arribando a un escenario que no conoce. Cuando suena la campana. Se fue. El primer asalto. Segundo round. Comenzó. Segundo round. ¿Sabes quién me acaba de mandar un mensaje, Cherito? Guido Schramm. Protagonista. Un buen trozo. Ya en la semana que viene. Un buen aspecto. En la pantalla de boxeo de primero. Un buen boleado. Quiere chicar. Mete Jam, Reyes. Bien. Un peleón en el que se viene entre Jam y Ayala. Un combate. Te digo, para alquilar balcones allí en el casino. No le apostaría esa pelea. Pronóstico reservado. Para el semifondo o doble fondo, como usted quiera verlo. El que tiene casi resultado cantado. Después le cuento. No me haga poner un nervioso temprano. Quiere Reyes. Muy bueno. Enganchó. Busca plantarse Mesa. Creo que Mesa entiende que si se mantiene pasivo, va a sufrir. Metiendo la derecha a fondo allí, Reyes. Se lo saca encima. Lo empuja. A Mesa no vale. Pero deja ser Villarino. Lindo. Izquierda cruzada. De Reyes. Llegó pleno sobre Mesa. Que sale, sale. No le quiere escapar, pero ahí está el pitbull. Mostrando los dientes. Se acerca el quiebre del combate. Esa es la impresión que queda. El cross de izquierda. En plan de escapista de Mesa. Pero otra vez lo acomoda Reyes. Filca a la derecha. Transitando la tormenta como puede Mesa. Porque se le viene Reyes. Es admirable la justeza de Reyes. Otra vez metiendo abajo. Se cruza Mesa. Sale mejor parado Reyes. Que ahí lo tiene metiendo a Lappert. Cruzando izquierda. Otra vez castigando con la puñalada. Doblado Mesa. Sufriendo Mesa. Excelente. Atención el árbitro. No está bien Mesa. Se mete ese chiquito en las sogas. Quiere atravesar el vendaval. Con puro visteo. Pero le mete al cuerpo. Filtra arriba. Otra vez conectando abajo. Y al suelo. Buena guardia. Mesa. Llegó la puñalada. Y lo dobló. La cuenta bilenio por nueve. Cuando llega a diez. Knockout dos. Para Tobías. Jeremías Reyes. El pitbull. Mordió de nuevo Charito. Ha sido certero en esta breve pelea. Cada golpe que llegó a destino. Le generó muchísimo daño a Franco Mesa. Es valioso lo del de Villa Gobernador Galvez. Hablamos del perdedor que siempre intentó sostenerse en pelea. A pesar de la diferencia en el tenor. En la calidad de la pegada. Hablamos de la justeza de Tobías Reyes. El pupilo de Tito Bermúdez. Hablamos de Franco Iván Mesa. Aquí vamos a compartir lo mejor de este breve combate. Teniendo en cuenta que terminó en dos vueltas. Aquí lo pone contra las cuerdas. Y demuestra la clase para lanzar golpes con varios recorridos. Veíamos por ahí también un ascendente. Complementando. Esa cantidad de golpes cruzados y alguno también que fue sobre el cuerpo de Franco Iván Mesa. Aquí el árbitro marca el final del combate. Fallo de la pelea. Ganador por knockout en el segundo asalto del Barrio Ideal de Galvez, provincia de Santa Fe. Ganador por knockout, Tobías Reyes. 5-0, 4 knockout en la segunda pelea del año. Un 20-22 que se viene lindo para el Pitbull Reyes. Ojalá volvamos a verlo pronto.